Te explico la canción, No me platics más, de Luis Miguel. La canción habla sobre los sentimientos de celos y ansiedad que experimenta el narrador en relación con el pasado de su pareja. El narrador no quiere escuchar más acerca de lo que ocurrió antes de conocerse, ya que siente celos e inseguridad al imaginar que su pareja podría haber tenido momentos felices con otras personas antes de estar juntos. Se muestra obsesionado con la idea de lo que pudo haber sucedido en esos años anteriores y se siente intranquilo debido a sus pensamientos. El narrador ama profundamente a su pareja y esto le lleva a sentir celos incluso de situaciones que no ocurrieron. En lugar de enfocarse en el pasado, el narrador quiere imaginar que ambos nacieron en el mismo momento en que se conocieron, borrando cualquier pasado que pudiera haber existido. La canción refleja la intensidad emocional de los celos y el deseo de tener un amor que sea libre de cualquier pasado que pueda generar inseguridades. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin No olvides suscribirte.